o la queridos amigos saluda a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error 577 en windows defender de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir al buscador de windows y escribimos regedic luego en la parte de arriba nos aparece el editor del registro le damos clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana que si deseamos permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo y le damos que si luego se nos va a abrir esta ventana la cual es la que estamos observando en este momento le vamos a dar doble clic acá donde dice h que local machine luego vamos a darle doble clic donde dice software luego buscamos una carpeta que se llama policías le damos doble clic luego nos va a aparecer una carpeta que dice microsoft le damos doble clic luego buscamos una carpeta que se llama windows defender le vamos a dar doble clic y del lado derecho se nos va a habilitar unas opciones en la cual vamos a buscar la que dice desactivar anti spyware le damos clic derecho a esa opción modificar y acá en el valor les va a aparecer como un valor 0 entonces ustedes van a borrar el número 0 y escribimos el número 1 luego le damos aceptar reiniciamos nuestra computadora y verán que el problema se les va a solucionar